A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Zapopan, la primera ciudad de las niñas y los niños de México, entregamos kits de primera infancia, paquetes y seguros escolares gratuitos. Cuidamos su educación con escuelas bien equipadas, hacemos espacios públicos de primera y construimos el mejor parque de las niñas y los niños en México. Las niñas y los niños son nuestra alegría. El futuro es naranja. El futuro son los buenos gobiernos. El futuro es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.